Uy, qué rico, mi amor. Uy, mamacita rica, bizcochote. Deja, María tiene más patas que mesa de billar usted, mi amor. Qué rico. ¿A quién le están hablando ustedes dos? Pues a usted, mi amor, a lo más delicioso que ha pasado hoy por este barrio. Qué rico. ¿Cuánto cobra, mamacita? Sí, cuánto. Ay, ¿cuánto cobra? ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Por lo que a ustedes les gusta, sí. Sí, la vida fácil, la alegre, como que... Ah, la vida fácil. Sí, mi amor. Ya, entiendo. Bueno, y de ustedes dos, ¿quién tiene más dinero? Me gustaría ver. Pues, mi amor, por plata. Y hoy nos pagaron, así que... Vea, plata es lo que hay, mi amor, para darle todo lo que usted quiera. Mamacita rica. Ay, yo le doy todo y, mi amor, le mantengo todo lo que usted quiera, mamacita. Uy, María. Ay, qué rico. Entonces, ¿qué? Bueno, por lo que veo, usted tiene más dinero. Pues, por favor, no es que yo soy el dueño de esta obra, así que, mi amor, con usted lo que quiera, mami. Vea, pues. Vamos a estar bien rico en una habitacioncita que tenemos allá atrás. Ay, pero cálmese, cálmese, papacito, no se preocupe. Es que no sé ni siquiera con cuál de los dos irme todavía. Pues, ¿con quién más? Pues, conmigo, bebé. Yo tengo todo para darle hoy todo lo que quiera. Ya entiendo. Bueno, ¿sabe qué, papacito? Yo creo que mejor me voy con usted. Usted como que creo que me haría como más feliz. Y todo lo que quiera, feliz, todo lo que quiera, mi amor. Bueno, ok. Así que ya sabe, échale ojo ahí, ya vengo. Ágale, hágale. Uf, mamacita. Ay, qué rico, mamacita. Qué rico. Uy. Ay. ¿Qué? Ay, venga, pues. No puede ser querida yo. No, pero espere. ¿Qué le pasó? Relájese, cálmese. Venga, mi amor. No, venga. No, espere que después no soy capaz de responderle. No, uy. Pero usted qué le picó, si usted estaba en los mandes normal. Ay, usted no me pagó, pues, afuera. Sí, pero no acá, no es que me vas a meter en problemas. No, no. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Ay, Jimmy, que no sale. Bueno, pues el trabajo, yo nunca he dado un trabajo a medias. No, pero oiga, vamos a hacer una cosa. Espere, espere, espere. Déjeme ir un momentico al baño y regreso, ¿sí? No. Por favor, no, espere. Ay, ay. ¡Ales! Ingeniera, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por acá? ¿Y usted qué hace por acá? ¿Por qué no nos avisó que venía? Ay, es que me gusta sorprenderlos. Sí, claro. Sí. Y cuénteme, ¿dónde está su compañero? Ay, Jimmy, Jimmy está por allá adentro, haciendo una mezcla que necesitamos por allá. Sí. Ah, bueno. ¿Y por qué está todo tan desordenado? ¿Por qué hay tantas cosas por ahí? No, tranquila, ingeniera. Es que estamos organizando. Yo ya voy a empezar a recogerlo, ¿sí? Ah, bueno, sí, porque va a llover y ya sabe usted que eso se complica más acá a la hora. Sí, señora. Tiene toda la razón. No, yo ya me voy a encargar. Tranquila, ingeniera. Bueno, entonces voy a pasar a buscarlo. Eh, no, 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 no es necesario, tranquila. Ay, no, pero venga, ¿para dónde vas? Venga, no, pero espere, hagamos una cosa así, por favor, venga, vamos a hacer. ¿Qué? Baje las revoluciones, yo voy al baño cinco minutos y no me demoro así cinco minutitos. Ay, no, pero es que cinco minutos es mucho. Bueno, bueno, tres, 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 tres nomás. Ay, dos, ¿solo dos? No, dos y medio. Ay, no, ay, un minuto nomás. Bueno, no, no, bueno, está bien, no, 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 está bien, espere, espere, los dos minutos está bien, pero sí, sí, por favor, ya, yo ya regreso. Ay, bueno, pero no se demore. Ya, ya, quédese, ahí, quédese, ahí, por favor, sí. ¿Para dónde va, ingeniera? Para la construcción, es que no es lógico que Jimmy esté haciendo otras cosas y usted esté acá solo. Eh, no, sí, es que él fue a hacer esa mezcla, pero él ya viene. Pues sí, Álex, pero mire, tiene muchas cosas que recoger y pues necesito que los dos estén aquí. Sí, sí, tranquila, él ya viene, ingeniera, no se preocupe, sí. Pero es que, bueno, esperemos. Sí, el plan va corriendo perfecto. Va corriendo perfecto todo. Sí. Venga, ¿y usted con quién está hablando? No, con nadie, con absolutamente nadie. Bueno, Álex, voy a... No, 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 qué pena, ingeniera, pero usted no puede pasar. ¿Cómo así, Álex, que yo no puedo pasar? ¿Por qué? Es que, ingeniera, es que se va a ensuciar su ropa, entonces por eso lo digo. Ah, no, Álex, pero no se preocupe, usted sabe que yo mantengo en todas las obras y pues hoy no es la excepción, entonces no hay problema que me ensucie. No se preocupe, Álex, tranquilo. Ay, pero venga pues, ahora sí, quítese la ropa, quítese todo. No, no, espere, pero ¿por qué usted es así? No. Usted me pagó por algo, ¿cierto? Y precisamente yo quiero ya en este instante y en este momento, ya. Bueno, 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 espere, 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 espere. ¿Por qué no me invita a primero un café? Hablamos, yo me quito la ropa tranquilito, ¿sí? Usted no me pagó para tomar café, así que ya. Bueno, ya, 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 espere, yo me la quito solo, yo puedo solo. Pero ¿por qué? ¿Estás segura? ¿Cómo así que segura? Pues no, claro que sí, obviamente. No, 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 puede entrar, ingeniera, entienda. Bueno, Álex, ya, cálmese pues, por favor. Dígame por qué no puedo pasar a la construcción, si sabe que yo soy la ingeniera de esta construcción. ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? No, no, nada, es que eso está... No, es que hace rato me está diciendo que no puedo entrar, no puedo entrar y está con lo mismo todo el rato. No, yo necesito pasar. Sí, señora, es que... Ay, ya, Álex, explíqueme más bien qué es lo que está pasando, ¿dónde está Jimmy? Bueno, y entonces... Oiga, Álex, pero es que le estoy hablando. ¿Cuál es el irrespeto que tiene? ¿Por qué se ponía a mirar el celular? No, 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 ingeniera, qué pena, estaba... No, Álex, es que ya le estoy diciendo de que necesito pasar a la obra. Sí, sí, es que estaba resolviendo un problema, ingeniera, sobre unos materiales, sí, eso. ¿Unos materiales? Sí, sí, señora. Claro, pero está hablando conmigo, entonces me tiene que prestar atención. Bueno, Álex, ¿y por qué usted tiene el casco de Jimmy? ¿O es que él tiene otro casco? No, ingeniera, usted sabe cómo es el despistado y... Ay, se le olvidó. Por eso lo tengo. Pero usted sabe muy bien que todos tienen que tener la seguridad en esta obra. Sí, sí, señora, es por eso yo lo tengo. Ahorita yo se lo entrego cuando vuelva. Tranquila, no se preocupe por eso. Ya, 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 espere, ya me quité esto, sí. Bueno, y quitas el resto de cosas. No, 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 no. Espere, 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 espere. ¡Mi jefa! Venga, escóndese, escóndese. Ay, no, sí, 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 escóndese para allá, por favor, escóndese para allá. Bueno, Álex, vamos a buscar a Jimmy. ¿Vamos? Eh, no, ingeniera, eh, bien, pues, adelante, yo ya voy. Bien, pues, sigas. Bueno, allá lo espero. Sí, señora. Ay, Dios mío, lo van a pillar. ¿Qué vamos a hacer, Diosito? ¡Jefa! Buenas tardes, ¿usted qué hace por acá, jefa? Lo estaba buscando. Eh, sí, es que estaba en mi habitación buscando algo, pero ya, ya mismo me iba a ir a trabajar, jefecita. Ah, bueno, sí, porque yo vine a inspeccionar la obra, a ver cómo van. Ah, sí, qué bueno. No, pues, yo ya me voy a ir a trabajar, ¿o yo? ¿Y por qué no tenía el chaleco y el casco puesto? Ay, es que, jefa, uy, es que está haciendo unos calores allá de habitación, uff, horrible, no se imagina. Eso no tiene calor. No, yo no tengo calor. ¿No? Jimmy, por favor, necesito que siempre tenga el chaleco y el casco puesto, porque usted sabe que en cualquier momento vienen a mirar la obra y, pues, si no tiene los implementos puestos, nos pueden multar. Sí, sí, señora, no se preocupe, yo ya le pido un permiso, yo me voy a seguir trabajando, yo, con permiso, ahí la dejo, está en su casa. Se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Eh? ¿Y usted qué hace acá? ¿Todavía? ¿Cómo así que qué hago acá? Es más, ¿dónde está su amiguito? No he terminado todavía mi trabajo y yo no dejo ni un trabajo a media. ¿Cómo así? ¿Él estaba con usted? ¿Él estaba por acá? Pues no, yo no lo veo en ningún lado. Vaya, búsquelo, que si no lo busca, voy y le digo a su jefe todo lo que están haciendo. No, 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 ya mismo lo busco, señorita, permiso. Es más, venga, yo le digo algo, y es que vaya, búsquelo para yo terminar mi trabajo con él y también sigo con usted. Bueno, yo ya voy a buscarlo. Ay, Jimmy, se tiene que ir ya de acá. Pero cuál era su afán, me hizo venir ahí todo rápido, ¿qué le pasó? Pues Jimmy, que la señorita me está amenazando con que le va a contar todo a la jefe, entonces se tiene que ir. Y yo, oye, ¿ya dónde está? ¿Pero por qué va a hacer eso? Y no sé, pero usted sí quiere que ir rápido de acá, mire. ¿Qué es lo cierto? ¡Ales! ¡Fíjense! ¿Para dónde se tiene que ir? Eh, a terminar unas cosas que tengo ya por hacer, jefa. Sí, sí, él tiene que hacer un trabajo que está allá, sí, sí. Ajá, ya. Eh, ¿seguro que solo es eso? Sí, jefe, sí, sí. Es que es eso, jefa. Es que estamos cogidos del tiempo, yo le dije a él que se tiene que ir rápido a arreglar lo que tiene que arreglar. Sí, yo así que yo le pido un permisito, jefa, ¿oyó? Sí, espere. ¿Usted por qué tiene el chaleco al revés? Ah, es que como se vio que nos encontramos ahorita, yo le conté que tenía calor. Sí, sí, es que jefe. Entonces me lo puse rápido así, pero ya, ya mismo me lo voy a arreglar. Ay, él siempre despistado, Jimmy, ¿cierto? Claro. Bueno, Jimmy, vaya entonces a hacer lo que tiene que hacer, Rayo. Eso, vaya rápido. ¡Uf! Bueno, Alice, voy a hacer una inspección en toda la obra. Ah, sí, claro, jefe, bien fuera. ¿Me acompaña? Sí, claro, yo la sigo. Bueno. ¡Dios! Carajo, vamos a meter en problemas. Ay, papacito, pero vamos. Ay, no, venga, espere, usted me va a hacer meter en un problema, por favor, sí. Ay, ¿cuál problema? Ya sabes, si no vas conmigo, entonces le digo a tu jefa. Ay, no, 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 eso sí no, por favor, no se lo voy a decir porque yo, vea, yo tengo mi familia. Ay, no me interesa, yo termino mi trabajo, así que vamos. Ay, vamos. No, 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 no. Bueno, ya hice la inspección de toda la obra. Necesito, por favor, que me anote todo lo que hace falta Ya que vi que faltaban unas palas Necesito también unos bultos de arena Sí, sí, señora ¿Qué más se puede necesitar? Sí, no, no sé, pero podemos hacer la lista y mirar a ver qué nos hace falta Porque sí, falta algún material Sí, necesito, por favor, que anote todo para poderle pasar a la administradora de todo esto Sí, con muchísimo gusto, sí Bueno, Alex, yo creo que yo ya me voy Ah, bueno ¿Y las llaves? ¿Qué pasó? Es que yo tenía las llaves conmigo, ¿yo dónde las dejé? Ay, no, tengo que ir a buscar las llaves Eh, sí, si quieres yo colaboro a buscarlas Sí, sí, ayúdeme a buscarlas, yo creo que yo las dejé allí Voy a ir a buscarlas Sí, señora Ay, pero venga No, venga, pero ya quédese quieta No, yo no quiero, es que usted no entiende Voy a meter el problema si yo me voy a poner a hacer este tipo de cosas acá Y menos en el carro de mi jefa Ay, ya, déjela, mamá, pero venga, pase muy rico No, venga, no, venga, déjeme salir, sí, yo me quiero ir Ay, sí, no, no paremos esto acá Ah, usted como que no ha entendido todavía Espera ¿Y mis llaves? Yo recuerdo que las dejé aquí ¿Y son las llaves de qué, perdón? Son las llaves de mi carro Ajá Pero es que yo recuerdo que aquí las puse ¿Qué se hicieron? Ay, jefa, de pronto Quizá de pronto se está despistada y se le cayeron O es más, las dejo en el carro Sí, seguramente Es que con tantas obras que tengo que estar viendo De pronto es eso Sí, sí Andé muy despistada Sí Voy a ir a buscarlas acá No, 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 tranquila, ingeniera Yo voy y las busco rápidamente, ¿sí? Bueno, si me puedes ayudar Claro, permiso Bueno Ay, no, 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 no No puede ser Se metió en el carro, en la ingeniera, no Ay, Alex Sí, yo creo que yo las dejé allá Voy a ir a buscar Ay, 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 ay ¿Qué tienes? Es que me... No sé Ay, Alex Necesita que te lleve al médico No, no, no Yo creo que... Necesito un vaso de agua Ay Bueno, bueno Bueno, ya voy a ir por el vasito Bueno, bueno Ay ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí Necesito un vasito con agua Ay 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 Dios mío, Jimmy Salga rápido ese carro Ay Ay Dios mío Ay, venga Déjeme salir, sí Yo me quiero... Pero ¿por qué no me bloquea la puerta, por favor? Ni siquiera sé su nombre Ay, mucho gusto Me llamo Paola Paola Venga Venga Yo le hago una pregunta a usted Es que no ha entendido Pero ¿qué quiere que entienda? ¿Qué quiere que entienda? Todo esto ha sido como... Uy, Dios mío A ver ¿Usted le parece muy bonito? ¿Todo lo que usted mantiene haciendo allá en la calle? ¿Pero qué estoy haciendo? Yo estaba trabajando Usted pasó Yo no hice nada Yo pasé y cómo me trató ¿Usted cree que es muy bonito Pasar... Ver pasar una mujer Y usted simplemente tratarla mal Por cómo va vestida Porque tiene una minifalda ¿Usted cree que es muy chévere? No, yo sé que no Yo sé que la embarré Pero... Perdóneme, sí Usted debería aprender A ser más caballero Y simplemente admirar La belleza de una mujer Pero no juzgar Por cómo solamente está vestida Sí, ya Ya lo entendí, Paola Ya lo entendí De verdad Le quiero pedir disculpas Pero por favor Déjeme salir, sí Si ya entendió Espero Que no vuelva a repetirlo Jamás No, se lo prometo Si ya entendió Lo dejó salir Sí, ya Yo se lo juro Que no volverá a pasar Sí, pero déjeme salir Ya Muchísimas gracias, señorita No Venga, esto tenemos que cambiarlo No sabe El susto tan horrible Que acabé de pasar Yo esto no lo quiero Volver a pasar, parce No, la verdad Yo creo que nosotros Tenemos que Como tomar otra actitud Con las mujeres Que cada vez que pasen por acá Seamos más corteses Más amables Porque usted tiene hijas Usted tiene una mamá Igual que yo Y la verdad Que lo que pasamos ahorita Uy, no Yo todavía tengo El corazón acelerado Sí No La verdad es que sí Uff Qué susto, parce Bueno, bueno, bueno Pero ya, ya Ya todo pasó Sí Y hay que cambiar, hermano Sí Por favor Porque es que no podemos Seguir así Las mujeres no son para jugar Parce Alex Mira Mira el agüita Ay, señora Gracias Mucho mejor Sí, gracias Bueno Bueno, ahora que los veo a ustedes Aquí ya juntos Yo les quiero presentar A mi hija Mi hija La arquitecta Daniela Quien se va a encargar Exactamente De toda esta obra Y de todas las obras Que en el momento yo tengo Entonces Para que ustedes la conozcan Y pues sepan más sobre ella ¿Listo? Allá viene ¿Cómo así? ¿Qué está pasando acá? ¿Tú no te llamas Paola? Mucho gusto Me llamo Daniela Mi madre Es La dueña de esta obra Y yo Hoy voy a ser la encargada Bueno, de aquí en adelante En realidad De supervisarlos a ustedes dos Así es Ella es la encargada Y se va a dedicar En el momento A estar pendiente De todas estas obras Y sobre todo Lo que son Ustedes dos ¿De acuerdo? Sí Pues nosotros Creo que ya aprendimos Nuestra lección Y De todo corazón Quiero pedirle una disculpa Porque Yo sé que lo que hicimos No estaba bien ¿Cierto? Sí Sí, la verdad Sí En realidad Lo que acaba de pasar Era para darle una lección A ustedes dos Porque Tenían que aprender De alguna manera Que no se ve nada Bonito Cuando Una mujer pasa Por estas obras Y ustedes a toda hora Diciéndole cosas Incómodas Así que Habría que aprender De alguna manera ¿No? Sí Sí Créanme que ya aprendimos La lección Señorita Bastante Disculpen Sí Y bienvenida Por acá Sí Bienvenida Así es Chicos No los quiero Volver a ver Ni escuchar Que ustedes estén Diciéndole cosas feas A las mujeres Porque ustedes saben Que ustedes tienen Mamás Hermanas Hijas Y eso es muy incómodo Así que No quiero Nada de eso En esta obra Y tengan claro Que ella es la encargada En este momento De todo Ah Sí Claro Bueno De todas maneras Así que Espero que de aquí en adelante Se comporten Bastante bien Porque si no Pues muy posiblemente Puedan perder Su trabajo Bueno Bueno Nosotros Los retiramos Con permisito ¿Yo? Bueno mi amor Por favor Ve y les muestras El resto de cosas En la obra ¿Sí? Claro que sí Ah ¿Qué no nos va a echar? Ay Mire que yo tengo Mis hijas Y mi esposa Sí Por favor No nos vaya a echar Sí Por favor No nos eche Sí No No los vamos a echar Porque aprendieron La lección Sí Sí Total Total Ah Y se me olvidaba Decirles algo Demasiado importante Y es que por el hecho De que yo me vista Así No quiere decir Que soy una mujer fácil Ni que soy una mujer Regalada O algo por el estilo O cualquier mujer Que se vista así Simplemente soy una persona Que le gusta mi cuerpo Ama su cuerpo Etcétera Así que Espero que de aquí en adelante Haya mucho respeto De por medio Claro que sí Claro que sí Total Ahora sí Vaya Muchísimas gracias Si quiere siga por acá Yo la acompaño Gracias Ingeniera de verdad Muchas gracias Yo no vuelvo a pasar Bueno Bueno